Desde España, Chile al Mundo, Cultura. Hola, buenos días para todos, televisión para nuestro programa Desde España, Chile al Mundo. Queremos dar la enhorabuena por la participación que tenéis como grupo. ¿Cuál es el significado también para vosotras haber participado en estas fiestas patrias chilenas? Pues nada, nosotros somos el grupo en Brujo del Albaicín y pertenecemos, como bien has dicho, a la Casa Regional Andaluza de Fuenlabrada. Y nos llamaron para decir que sí podíamos participar en esta fiesta de Chile y no lo dudamos porque nos encanta bailar a todas. Y somos un grupo muy unido y en principio cuando nos dijeron que sí queríamos participar no lo dudamos ninguna y aquí estamos. Carolina. Alicia. Estrella. Lorena. Nerea. Sandra. Belinda. Y las otras componentes son Sandra y Gema. Cuéntame, ¿cuántos años que participan bailando? Yo llevo un año, pero ya llevan tres años juntas muchas de ellas. Y nos falta una miembro más que acaba de dar a luz ahora y no ha podido bailar hoy con nosotros. Y otra chica que tampoco ha podido venir y somos nueve en total. Y más que creo que este año vamos a ser algunas más, algunos componentes más en el grupo. Nos despedimos entonces desde nuestro programa desde España. ¡Chile al mundo! Mi forma de verte, amor, cuando tú quieras, tú pide mi corazón, que estoy llenita de amor. ¡Chile al mundo! 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 CC por Antarctica Films Argentina